Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Afición se burla de Monterrey ante escasez de agua. El duelo entre Santos Laguna y los rayados del Monterrey siempre está lleno de polémica debido a la rivalidad que hay entre estos equipos del norte de país y el partido de la jornada 1 de este torneo Apertura 2022 de la Liga MX no fue la excepción, pues además de la feria, de goles también hubo pique entre las aficiones. A través de redes sociales comenzó a rondar un video en el cual se aprecia una de las porras de los guerreros burlándose de la situación que se vive en el estado de Nuevo León ante la escasez de agua. El cántico de los aficionados de Santos Laguna era de «Tenemos agua, ustedes no», mientras saltaban en las gradas del estadio TSM Corona. Esta acción ya comienza a generar reacciones divididas en redes sociales, pues mientras unos se lo tomaron como una broma inofensiva, otros usuarios reprobaron esta actitud de burla hacia miles de personas que se han visto afectadas por la falta de agua en Nuevo León. Por otro lado, Chiquimarco arremete en contra del árbitro Pérez Durán y el grupo Orleji. El exilvante es Marco Antonio Rodríguez y actual analista deportivo de la cadena TUD. Arremetió fuerte en contra del árbitro Jorge Pérez Durán y del grupo Orleji tras su actuación en el duelo entre el Santos Laguna y los rayados de Monterrey de esta jornada 1. El exilvante mundialista por México en el Mundial de Alemania 2006 lanzó un fuerte mensaje en sus redes sociales, donde aseguró que por dignidad a su carrera el árbitro Pérez Durán debería dejar de trabajar cuando juegan los equipos del grupo Orleji. Pérez Durán por sanidad a su carrera no debería arbitrar partidos a grupo Orleji. En las jugadas bravas no logra decidir con la contundencia reglamentaria. Archundia debe cuidar más la reputación de su árbitro, afirmó el analista. Marco Antonio Rodríguez dejó entrever que siempre que el silvante Jorge Pérez Durán le toca trabajar en los partidos del Santos Laguna o el Atlas, terminan estos encuentros con controversia a favor de los equipos de Alejandro Irarragorri. Ya por último, Santos estaría molesto con 2DN por transmitir su partido en VIX. El inicio del torneo Apertura 2022 estuvo marcado por la entrada de las transmisiones de los partidos vía internet, concretamente por la plataforma VIX de Televisa. Según informa a medio tiempo en su columna Toque Filtrado, la directiva de Santos Laguna no quedó muy contenta con la decisión de 2DN de transmitir su partido de la primera fecha en exclusiva por la VIX, ya que consideran que les restó alcance con su afición. Cabe destacar que la aplicación es totalmente gratis, por el momento, además de poder ingresar a la plataforma a través de un navegador de internet, sin embargo, no toda la población tiene la accesibilidad de ingresar a una transmisión de este tipo para poder disfrutar del partido de su equipo y la afición también se manifestó sobre la decisión de Televisa de mudar sus transmisiones exclusivas de la Liga AMX a VIX.